El día de hoy descubrimos en el calendario de adviento The Minimal Vamos a ver la sorpresa del día de hoy de The Minimal The Minimal es una marca, un emprendimiento que yo la verdad banco fuertemente Un emprendimiento que es cruelty free, que es vegan, que es sin parabenos, sin alcohol, sin fragancia, sin tag Todo lo que queremos, así que vamos a descubrir esto porque estoy ansiosa Vamos, vamos, vamos Siempre tienen todo todo con stickers, es muy lindo A ver, toki toki Wow, tenemos la estrella del último tiempo que es su esencia con centella asiática al 30% Niacinamida al 2%, también tiene vitamina B5 Una esencia para hidratar y fortalecer esas pieles mega sensibles Pero en realidad va bien para todo tipo de piel Porque yo la estoy usando, la tengo, la amo, me parece super linda, reparadora, calmante, hidratante Fortalece la barrera cutánea, disminuye la inflamación y el enrojecimiento de la piel Espectacular Cuando va la esencia entre el tónico y el serum Son unas texturas mega ligeras, super cómodas, aptas para todo tipo de piel De minimal, muchas, muchas gracias por tu beauty box Por esta sorpresa y por sumarte al calendario de adviento Vayan a seguirlos y apoyarlos Nos vemos en el próximo video nosotros Muaah